Bien, señoras y señores, continuamos en el desarrollo de las noticias aquí en Info 3. Se reunieron los clubes de la Divisional A y B y de la Sub-17, con respecto a la Sub-17. Tuvimos una muy buena charla. El fútbol de Artigas no lo hace el Ejecutivo. Los concientizamos que ellos son los dueños del protagonismo del fútbol de Artigas. Cerramos comillas, manifestó Enrique Santana, presidente del Ejecutivo del Fútbol. En realidad la reunión era lo que se nos debía y nosotros nos debíamos a los delegados que están jugando el Campeonato Juvenil. Esas fueron las delegaciones que estuvieron presentes y tenían también la invitación de parte de ellos que nosotros estuviéramos allí para ausentar algunos cucos y poner algunas otras cosas sobre la mesa. Cosa que lo hicimos, tuvimos una muy buena charla, que realmente fue satisfactoria por la conclusión final que hemos llegado, donde están todos dispuestos. Es llamar un poco la atención de que el fútbol de Artigas no lo hace el Ejecutivo ni lo deshace el Ejecutivo. El Ejecutivo es un arma más para programar todo esto. Y de esta manera concientizar de que ellos son los dueños de todo este protagonismo que pueden tener. Así que vamos a finalizar la liguilla de su 14. Vamos a comenzar quizá la próxima semana, porque ahí se los puse sobre la mesa, de que esto urge y que acá no era una conquista de buscar campeonatos, sino que darle posibilidad a los chicos para disputar dentro del campo de juego y demostrar sus cualidades para ser seleccionados. Cosa que nosotros, a través de una moción que planteamos en la confederación que estamos, fuimos apoyados por todos y elevaron a OFI. Y anoche salió la resolución que nosotros habíamos pedido, de la participación exclusiva de la juvenil de nuestra ciudad. Por eso es que ahora tenemos más responsabilidad aún, porque a partir de hoy ya empezamos a trabajar. Seguramente tendremos que nuevamente reunirnos con los clubes que quieren jugar y de esta manera, a partir de ahí, trabajar con el técnico que iremos a nombrar y de esta forma poner en camino lo que va a ser una diluciación que comenzará el 30 de enero, que está estipulado por OFI. Nosotros tenemos que ver los detalles que nos faltan, que no son muchos, y naturalmente llegar a ese buen fin, que es comenzar el campeonato de una vez por todas y dejarnos un poco de lado algunas rispideces que existen o no. Ayer le preguntaba a los delegados si la misma opinión que yo vertí en ayer era la misma opinión de los dirigentes. Algunos pretendieron y dijeron que a veces se trancaban con la dirigencia. Bueno, cuando se trancan con la dirigencia hay que llevar la responsabilidad a los pibes, a los que quieren jugar, como le ocurrió a la mayor. Hoy todos los mayores podrían estar jugando. Sin embargo, resolvieron en una mesa los dirigentes para que nos jugaran. De esta manera es que estamos pecando. Vamos a comenzar, vamos a jugar, y a partir del año, y que vayan previendo, en febrero se comienza el campeonato oficial, y falta tres meses. Yo creo que las instituciones ya deben tener pronto todo su staff para poder resolver esto. En febrero no podemos suspender más. Está fijado por OFI que en septiembre comience el campeonato nacional de selecciones. Y de esta manera nosotros tampoco podemos estar esperando de que las instituciones decidan. O estamos o no estamos. Gracias. Gracias.